hola amigos de youtube una vez más volvemos con vídeos interesantes de revisiones de cositas que vamos adquiriendo nos van enviando ahora les muestro la revisión de una tijera de trauma bastante interesante ya antes les había mostrado lo que es la tijera de la marca lederman el modelo es el raptor la tijera es de las desplegables tipo de tijera desplegable tira de trauma con agarraderas u orejas grandes de color distinto les aconsejo que vean el vídeo donde revisamos la lederman ahora esta revisión trata de esta otra tijera que en realidad se parece bastante pero esta no es producida por lederman como notan no viene con el nombre de lederman ni tampoco con el modelo que generalmente es raptor la original tiene esa característica lederman raptor lederman la marca y raptor el modelo pero esta otra no esta es fabricación de otro lado y bueno ahora nos toca revisar la queremos ver cuán parecida es a la raptor y bueno las características porque si bien la raptor es muy buena esta nos interesa saber cómo es vamos a dejar nuestra raptor acá y empezamos la tijera simple vista se ve bastante sólida muy similar en peso a la raptor similar pero ahora vamos a ver cuánto es en peso realmente una raptor está pesando una 149 gramos 149 gramos 142 gramos 142 gramos 141 la diferencia en peso luego, una tijera esta tijera desplegada bueno, a simple vista viene con el clip el cual es para colocarse en el cinturón sin el estuche el clip de la Leatherman viene con el logotipo esta no tiene en esta no vamos a encontrar ningún tipo de logotipo ninguna marca, nada salvo la numeración que se coloca en centímetros en la cizalla principal bien, aquí está el glass breaker que la verdad es súper afilado bastante puntiagudo en el sentido de la Leatherman eso no es así es más redondeada tú puedes presionar y no te lastima tanto en esta llega a tener la punta como de una aguja eso hay que tomar en cuenta luego el orificio para colocar algún sujetador algún cable aquí está el cortador de cables o cinturones y la llave para tanques de oxígeno esta tiene una característica la Leatherman tiene un seguro el cual si lo despliego totalmente se asegura y no podrías doblarla o girarla a menos que la presiones presiones el seguro para volverlo a su lugar en cambio esta no tiene ese seguro llega hasta el final pero tiene un pequeño block cosa de que ahí se bloquea levemente si empujas un poquito más si se desbloquea bueno tomando en cuenta que el trabajo que vas a hacer es de izquierda a derecha empujando empujando no tendría por qué desbloquear por qué implicar algo de inseguridad no porque toda la presión se está realizando de izquierda a derecha implicaría que este cuerpo funciona como seguro ya si lo haces al revés si haces de alguna alguna técnica al revés claro que sí que te puede lastimar pero el ejercicio real correcto es de izquierda a derecha no esta es la forma de cortar entonces bueno el accesorio no implicaría mucho esta parte de acá que es el cortador se ve bastante se ve que tiene bastante filo vamos a probar con una hojita vamos a ver qué tal ah miren qué interesante ahí sí se mueve tiene 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 filo no es lo que se diga la cosa más filosa pero sí asumo que con más tensión podríamos cortar mejor pero sí se nota filosa es interesante bueno la llave de tanque de oxígeno y así está plegada luego al desplegar se nota que es bastante robusta desplegando una Leatherman se bloquea exactamente igual los seguros tienen la misma forma la misma posición si notan esto tiende a ser un poco más plateadita y la Leatherman es un poco más ploma más pulida más pulida las cizallas se ven exactamente se ven exactamente igual podría decir que es una buena muy buena copia si desplegadas las cizallas tienen el mismo tamaño totalmente pero aquí el seguro y aquí está el cortador de anillos este el cortador de anillos en ambos casos en este caso el cortador de anillos que también cortaría cables vamos a probar corto sin esfuerzo el cortador y le absolvamos y las 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 aquí sí, un poco más de esfuerzo hoy, sí, sin problema bueno, un poquito más de energía pero, igual, corta bastante bien no, no, no para nada bien no se hizo nada, eso me agrada bastante después, bueno, las sisalias si cortan cualquier cosa, se ven bastante robustas corte lo que sea sin problema hasta donde entiendo cortes limpios sin problema es notable que las agarraderas como saben de la ley de hermano Raptor son amplias el plástico es bastante cómodo puede sujetar con todos los dedos sin problema y estas presentan el mismo tamaño exactamente entonces la forma de agarrar es exactamente igual se sienten cómodas y además las Raptor las orejeras las agarraderas son un poco más delgadas esta otra su copia es más gruesita eso es un punto extra más porque no es más pesada como vieron pesa varios gramos menos pero al ser más gruesita te da más un poquito más de agarre y tienen exactamente el mismo diámetro desplegadas se ven exactamente igual tienen el mismo tipo de tornillo y perno para poder desmontarlas el acero según lo entiendo es el mismo acero 420 alto alto en carbono y el grosor de las cizallas son las mismas exactamente iguales que interesante hice unos cortes así con la tijera desplegada y para nada se movió con los seguros puestos eso es importante porque a veces cuando cortas y el seguro no es bueno se mueve se desasegura solo y bueno no para nada bien bastante cómodo esto es el seguro no si si bastante robusto me agrada el cortador de anillos funciona muy bien esto sí seguro rompe o querer romper me recuerda a esos bolígrafos de defensa bien súper interesante y esa es la revisión de la de la tijera de trauma que ha salido ahora que no son Lederman son una copia y aquí están los restos de lo que hizo cortó sin problema ahora aquí están los estuches a este lado está el estuche de la Raptor con el logo a este lado está la de la nueva tijera que no es Lederman y es idéntico si lo vemos desde el frente salvo el logo es el mismo tamaño del seguro la muesca para ingresar el clip de cinturón los orificios el ancho el espacio inferior para que si colocas la tijera abierta salgan las cizallas lo que sí noto un cambio es en el seguro este interno miren el tamaño de esta y miren el tamaño de la Lederman Raptor esta es más larga más larga aquí este espacio generalmente es por donde es el espacio que es el ancho de un cinturón acá entonces este espacio tendría que cubrir un cinturón no hace de notar que es pequeño pero aquí este es más ancho es como para que lo puedas utilizar con cinturones más gruesos digamos más altos más altos hasta como para tipo molle este es más rígido este igual es bastante rígido y sus clips son hasta más abajo a ver desplegado vamos a guardar un cinturón Y ya está Y ya está Si no liberas el seguro No sale Está súper sujeto Me encanta eso Oh, genial Bueno, ya conocemos lo de la Leatherman Esta tijera es la que nos interesa conocer Me agrada bastante Se ve bastante sólida Bastante óptima Bastante útil Espero que les haya gustado esta revisión, queridos amigos Hay esta versión Y los rastros de lo que destrozamos para poder ver si funcionaba esta tijera Veamos su versión en negro Esta es su versión en negro Mmm, interesante Son bastante sólida Se nota claramente En el peso Bien, bien Queridos amigos Espero les haya gustado esta revisión Rápida de lo que es la Tijera de trauma Nivel profesional De acero 420 Alto en carbono Muy similar En un 98% A una Raptor No olvidemos que No olvidemos que Raptor es el modelo Que Leatherman le puso Estas son tijeras de trauma Mmm Y que ahora ya están apareciendo Que son el mismo modelo Pero obviamente Ya sin la marca Espero que les haya gustado Espero sus comentarios Y una vez más Vamos a seguir enviando Algunos videitos Para que los puedan ver Y me digan Que opinan Respecto a las revisiones Del material Y las otras cosas Que estamos viendo Todos juntos acá Un abrazo Espero que estén bien